Episodio 32, el 32, me fascina ese número, me encanta ese número, porque 3 más 2 es 5, ¿no? Estaba dejando correr la cortinilla de intro, pero no entendí tu motivo, güey. Tengo un poco de... Bueno, con los años lo he atendido, pero... Y antes me criticaban por loco. Se burló de mí mucha gente porque cargaba un gel antibacterial en la bolsa y se les hacía grosero que después de darle la mano a alguien lo sacara. Y me criticaban tanto que lo dejé de hacer. Entre otras cosas de trastorno obsesivo compulsivo. Pero una cosa de trastorno obsesivo compulsivo que me encanta es el número 16, el número 32, el número 64 y todos los que le sigan. Porque es un número par, que saca 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 un número par. Ningún número tiene esa habilidad. Así que todos los pares de 4, 8 en adelante, me encantan. Y el 32 es uno de ellos. Aquí ya se fue un chingo de gente. ¿Qué coño? ¿Entré al podcast de las matemáticas o qué chingados? No, esto es Neuros y se animo y les damos la bienvenida. Oye, pero tenías un talk, ¿no? Con el 16. Ah, sí, güey. Bueno, a la fecha. Antes de subir al escenario, limpio mi reloj 16 veces. También limpio el botón de mi pantalón 16 veces. Y cuando limpio algo, lo limpio 16 veces. ¡Cállate, güey! Lo limpio 16 veces todo. Y antes, ahora ya no, pero antes tenía una cama que siempre se despegaba la pared. Entonces, antes de dormirme la pegaba 16 veces. Y un día llegué pedo a mi casa y la pegué 16 veces porque cuando estoy pedo me pongo más obsesivo y me pongo a recoger. Entonces, no me podía dormir porque la empujé 16 veces y luego 32 y luego 64. Bueno, el caso es que hubo una noche que empujé mi cama 128 veces a la pared. Y peor si perdías la cuenta. Ajá, pero ya se me pasó eso. O sea, con el tiempo me dijeron el secreto. Muchas personas que también tienen ciertos trastornos obsesivo-compulsivos es suspira y deja ir. Suspira y deja ir, suspira y deja ir, suspira y deja ir, suspira y deja ir. Y poquito a poquito sí vas venciendo al trastorno. Ahora, son varios. Poquito a poquito, güey. A mí me sigues desacomodando mis cosas y me voy a dar cuenta, güey. Pero como me decía Jesse Huerta de Jesse Joy, un shout-out a Jesse Huerta. Entonces, un tipazo decía, es que mucha gente le dice trastorno obsesivo-compulsivo. Yo le llamo tener orden. Y lo dice un güey al que le va bastante bien, nada más. Nada más lo digo. Y toca el piano. Y hace de todo. Toca el piano y tira hoops de basquetbol. Juega basquetbol mejor que algunos basquetbolistas mexicanos, yo creo. Así la pasa genial con su familia. La pasa genial con su familia y toca el piano. Tiene Grammys, güey. Ajá, y su hermana es bien chida y se lleva bien chido con su hermana. Y su papá falleció y lo recuerdan con mucho cariño. Es así como... Es amigo de J Balvin. Bueno, más o menos. Muchos son amigos de J Balvin, ¿no? Pero ¿qué tanto eres amigo de J Balvin? A ver, yo quiero ser amigo de J Balvin el que... ¿Qué onda, José? ¿Cómo andas, güey? Bueno, eso... Eso es ser amigo de J Balvin. J Balvin subió una foto... No, estás como con tus amigos que te inventas. J Balvin subió una foto con... J Balvin subió una foto de Jesse en su cumpleaños. ¡Wow! O sea, creo que eso sí toma tiempo, ¿no? Sí, pero ya no estamos transformando en otro podcast, en uno de chismes. Así que nos vamos a salir del tema. No, 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 no. No, no, no. Alergia estacional. Claro. Viene diciembre y sus posadas, pero también entran las alergias estacionales. Y lo que quiero decir es que sigamos cuidando, etcétera. Nada más no empiecen de pinches paranoicos si tienen una gripita, etcétera. Cuídense, claro. Cuídense. Hay que cuidarse mucho. Sobre todo en esta época, porque es cuando el cuerpo está más vulnerable, debido a la triada ecológica que Rodrigo nos va a explicar. ¿Cuál es la triada ecológica, Rodrigo? Eh, la caída de las hojas. ¿Acabas de decir que la triada ecológica es la caída de las hojas? Nada, no es cierto. Son los tres factores, y me van a desmentir en los comments porque como nos dijeron la semana pasada, soy un pendejo que nomás se informa en Cultura Pop. Son los tres factores que necesita tu cuerpo para enfermarse, que es que el bicho esté volando, que tu cuerpo esté dispuesto y que el clima esté dispuesto. Para que el bicho esté presente. El bicho está presente más en ese tipo de climas. Ajá. Como sabemos, en altas temperaturas muere el bicho. El bicho no es el COVID, es lo que quiero decir. Puede ser cualquier otro bicho, nomás para que estén tranquilos. O sea, sí cuídense y todo, pero no piensen nada más y no empiecen con paranoias porque la van a pasar muy mal en diciembre. Porque en diciembre y en enero la gente se pinche enferma de gripa. La gente tiene alergias estacionales y moquean. Entonces digo que sí, preocúpense. Es importante cuidarse. Pero cuando sientan el moqueíno empiecen con, ya vale, no va a morir a la verra. Por eso dicen que en enero muere mucha gente adulta, ¿no? Guau, cuéntanos, Rodrigo. Sí, o sea, como que es un mes que es muy latente que la gente fallezca. Por el tipo de clima y por todo esto. Para que los cuiden. Bueno, pues Ro ya avisó que todos los grupos vulnerables se van a la chingada en enero. Eso es lo que él declaró aquí. Ro opina, Ro cree que todos... No, no lo opino yo. Lo dicen los doctores. Ah, ok. Ok. ¿Y las mamás de los doctores? Y las mamás de los doctores. Y Rodrigo, para continuar con la historia, decide darme un beso en la mano. Pero mandaron a comerciales porque era una pelea de box. Y es un evento que genera muchísimo dinero. Entonces mandaban muchas veces a comerciales. Y entre ellos vimos un gran clásico. Que primero vamos a analizar el clásico. No sé de qué año sea. Pero recuerdo verlo muy de morro. O sea, se escucha espantoso. Porque es lo que pudo recuperar el héroe que subió esto a YouTube. Que se llama... El usuario se llama Mamá de Martz. Y tiene 12 suscriptores. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué motivó a Mamá de Martz? Vayan y tírenle un like a Mamá de Martz en su video de Istia Sil. Y coméntenle gracias. Gracias por hacer documentos inútiles. Ponerlos a la mano de la gente. Para que un pendejo en su pinche podcast pueda analizarlo. Gracias. Gracias a Mamá de Martz. Con Z. Vamos a ver el video que compartió con nosotros. Un 12 de diciembre de 2007. O sea, el día de la Virgen de Guadalupe dijo. ¿Sabes qué? Hoy voy a subir ese clásico de la tele. Ajá. ¿Viste una versión ahí a medias que encontraste? Denle dislike a Mamá de Martz. No es cierto. No es cierto. Pero había otro original en donde decía. O sea, el punto es que sale una señora. El güey. El chiste del anuncio es que sale el señor y dice. Recomendado por los doctores. Y se lo quita y decía. ¿Y por las mamás de los doctores? Porque luego se enfermaba él en un anuncio. Entonces lo decía. Recomendado por las mamás de los doctores. Estábamos viendo el Super Bowl. El Super Bowl. El Super Bowl del Vox. El Vox, güey. Ajá. Y nos encontramos con este anuncio. Ah, mira. Aquí hay una versión más breve. Por su fórmula viactiva. Istiazil alivia la tos seca. Y también tos con flemas. Istiazil. Marca número uno recomendada por doctores. Y por las mamás de los doctores. Istiazil. Por su fórmula. La señora sigue viva. O sea. Sigue con nosotros. Yo recuerdo haber visto este anuncio a los... Siete, ocho años. Probablemente antes. Sí, tengo muy buena memoria. Cuando era morro. Ahorita ya no. Pero, recuerdo haber visto este anuncio hace mucho. Entonces pensé como. Chale, seguro ya se murió la mamá de los doctores. Y ahí está. Ahí sigue. Y ahí sigue. La vimos en la pelea de Tyson. La vimos en la pelea de Tyson. Peleando. O sea, ella abrió. La primera pelea fue la mamá de los doctores. Contra este... Otra señora. Igual otra desconocida. Y como de su edad. Pero ahí se madreó la señora. Estuvo bien chido. Que era... Ajá. La mamá de los doctores contra Carmen Salinas. Era el evento. ¿Quién es la mamá de los... ¿Quién es la verdadera mamá de los doctores? ¿No? Y salió la mamá de los mexicanos. Y salió pues la... Carmelita Salinas. Carmelita Salinas. Su madre, güey. No, lo vimos en los anuncios y dijimos. No mames que esta señora sigue viva. Ese... Esa es la mejor motivación que tienes para este 2020. Si la señora de la mamá de los doctores. Que probablemente me estoy equivocando. En una de esas es la mamá del actor Rodrigo Murray. Que es quien aparece en este comercial. Y le mandamos un saludo. Porque seguramente su corazón se encuentra en el lugar. ¿Correcto? No sé dónde escuché esa frase. La usan mucho los gringos. Pero me encanta usarla. Estadounidenses. Entonces. Lo que sea es que esa señora que seguía... Que estaba viva hace veintitantos años. Sigue viva. Y si a ti esto te está desmotivando. Piensa en ella. ¿Ok? Si la señora del comercial de las mamás de los doctores lo pudo. Tú también lo puedes. Muy bien. Quiero pensar que hay una versión nueva del anuncio que están grabando. En donde todos se hicieron pruebas de COVID en el foro. Y ahí está la señora entrando al foro. Y diciendo. Cuídate en esta temporada. Te recomiendan la mamá de los doctores. Y si no lo hacen deberían hacerlo. Imagínate que así ya la tienen una cápsula. Y nomás la sacan como para diciembre. Ahí a la Walt Disney. Sale caminando acá de entre vapor. Por favor. Recomendado por la mamá. Vayan a... Llévenlas a las regaleras. Por favor. Póngamela. A temperatura ambiente. Por favor. Mira. Aquí está hace nueve años. En una vez haces otra actriz. Nah. Uy. Me tos seca. ¿Me tos cojiendo? Órale. Estas versiones de anuncios. Como que toda... Como no había COVID. La gente se tose bien directo a la cara. César Rodrigo Murra. Y un niño le está tosiendo así. No sabes lo peligroso que es hoy en día. Aparte, Noro Joaquín me dijo que... Algo muy divertido era... Lo encontré en Twitter. Decía como. Oigan. No puede ser. Googleé gente tosiendo. Y sale gente haciendo una mímica de gente haciendo una mamada. No es justo. Entonces... Si googleas gente tosiendo. Encuentra tosigo. Como gente haciendo... Como si estuvieran haciendo un blau pues. Acá como metiéndose un plátano a la boca. Bueno. Aquí le están tosiendo a Rodrigo Murra en la cara. Apúrense que perdemos el vuelo. Uy. Tos seca. ¿Tos con feras? ¿Qué hiciste así? Por su fórmula biactiva. Y si así alivia rápidamente tos seca. Y también tos con flemas. ¿No se te olvida algo? Ah. Es que se van de viaje. Están yéndose de viaje. Este es de hace nueve años. O sea, la señora ahí está. Alivia la tos. Ahí está. Recomendado por asomales los doctores. No le voy a dar más vueltas al asunto. Si esa señora lo puede todo. Y si sigue viva. Ojalá siga viva. No como el día que hablamos de la productora de hoy. Que salió a... ¿Con quién lo hablamos? Con Ray Contreras. Que dijimos que tú eras la productora de hoy. Y ese día falleció la señora. O sea, bueno, días después falleció la señora. Dios me la tenga en su gloria la productora de hoy. Esperemos no sean malos augurios. Pero... Bien. Pero bien, sí. Y no le deseamos ningún mal a la mamá de los doctores. Al contrario. Es nuestro ángulo de motivación de esta semana. Seamos más como las mamás de los doctores. Tyson. Cherrobo. A ver, algo que me da mucha risa. Es que eres el México. Eres el personaje que hace a Gerlani. Porque fuimos a Querétaro a grabar Ñam Ñam. Y... En Querétaro, Joao o alguien de nuestra producción dijo... Tengo mucho sueño. Ajá. Y me siento un poco mal. Entonces le dieron unos medicamentos. Y después le dijiste este... Ahorita te vas a sentir mejor. Y dije... ¿Qué? Ese es el... Ese es el... Ese es el que dijimos de Gerlani. Me lo pones aquí, por favor, Dani. ¿Sí viste? Ese rato me dolió bien cabrón la... Este... Veo hasta todo me quedé apendejado. Me dolió bien cabrón la cabeza, güey. Y ves que compramos las aspirinas y la coca, güey. Oh, mames. Sí me hizo efecto la pinche coca, eh. Maravilla, güey. Chulada. Yo la ocupo, ¿sabes pa' qué? Cuando se me llega a bajar la presión... Ocupo mucho la coca, güey. Es muy buena. Sí, güey. A huevo que sí una vez así revivimos a mi jefa, güey. Se nos desmayó bien culero a la verga. No, sí, güey. Y esa madre sirve un chingo, güey. La coca es muy buena, eh. Y ahorita... Hoy lo comprobé más. A huevo. No, güey. Pinchas las aspirinas. ¿Para qué gastaba, güey? Tan putas caras. A huevita a la verga. O sea, hay que tomarnos un paracetamol, ¿no, güey? Hay que ponernos bien locos. No es cierto, güey. No, no es cierto. Vamos a dormir, güey. Esas coquitas, güey. Es como tomas tantita coquita. Estás haciendo otra vez el TikTok de Gerlani. Otra vez, güey. Lo acabamos de ver y lo estás haciendo de nuevo. ¿Ya viste, güey? Una coquita tolidiana, güey. A ver, estábamos en un restaurante. ¿Qué iba a tomar ahí el Joao? Agua. Nada más digo que hiciste lo de la coquita y me dio mucha risa. No puedo recomendar agua porque no me gusta el agua, güey. Y me da también risa que ese día, mientras íbamos a Querétaro, en ese momento, no sabías que Tyson se iba a agarrar a putazos en la noche. No tenías conocimiento de ello. En la noche te dije, oye, hoy Tyson se va a agarrar a putazos con un esparachín que buscó para putearse, para ver si lo puede noquear. Porque Tyson había estado mamando, subiendo unos videos en los que pegaba durísimo. En los que el güey que... ¿Cómo se llama este ejercicio de box en el que pones como unas manos con...? Con el sparring. ¿El sparring? Bueno, estaba tirando con su sparring. Ajá. El sparring es el que le... Ah, yo pensé que ya estaba practicado con el boxeador, güey. Porque eso parecía... Porque dieron la misma batalla. Entonces ahí practicaba y todos dijimos, no mames, Tyson está de vuelta. Que sí está muy de vuelta, Tyson. Bueno, no muy de vuelta, pero... No está de vuelta. Güey, para la edad que tiene... Hijo de la chingada. No, yo esperaba más. Tiene 54 años y se subió un ring a agarrar a sampergazos. Mira, ahorita hablamos de los motivos de dinero, etcétera. Pero... Vení mucho a risa que no sabías de ese evento y en la noche estabas emputado con el evento, güey. No, no se vale. Es una mamada. Es una mamada ese pinche evento que se va a la verga. Y aparte dije... ¿Todo el día esperando esta pelea? ¿Te pelea? Yo no, güey. Ni sabías. No, lo dijo Joao en la carretera. Ahí fue cuando te enteraste. Ahora, el vato contra el que se peleó, Roy Jones Jr., muy conocido por... Todas esas cosas que... Sí es conocido en el mundo del box, pero aquí no tenemos puta idea quién es. Pues, solo fue. Sí, porque era la revancha de una pelea. Como que hicieron rehacer Rocky. Entonces era la revancha de una pelea en la que Mike Tyson la había partido su madre. Y... Güey, solo subieron a besarse, güey. Se estaban abrazando. Tyson tiró algunos vergazos. No tenía nada de pierna, cosa que me dio mucha risa. Aparte salió acá con su shortcito cortito, así como... Sí, para lucir. Y luego dijo que había fumado. Todo era un evento para vender... Para que se venda una marca de marihuana, que es Weedmaps, que hasta donde entiendo o te dice dónde hay dispensers o te la manda a tu casa. Exacto. Entonces, en pandemia, qué mejor que una pelea en medio de la nada con una cosa que dice Weedmaps. Ponemos a Wiz Khalifa, que se prende un porro con Snoop Dogg al principio. Luego sale Tyson, que es un ávido consumidor de la marihuana. Y al día siguiente, Tyson declara, peleé marihuana. Porque así soy. Todo eso es un stunt para vender marihuana. Hasta el día de ayer o hasta hoy, güey, sigue pasándosela a ver. Ah, Tyson se la pasa a verguísima. Digo, se critican y es... Hay que criticar, así como el día que falleció Maradona, que cómo me atacó gente por decir... Recordemos que hay videos donde este güey golpea a mujeres. O sea, es que hay que recordar eso. No sé si quiero ver ese video, pero... Sí, 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 sí. Nos vamos a poner heavy metal. Aparte también hay así... Gente que ese día se empezó a tatuar el 10, güey. Qué poca madre, güey. Dos madrazos le da a esa persona. Dos golpes físicos a Rocío Oliva. Y entonces yo estaba recordando eso el día que falleció el ídolo, que es un golpeador de mujeres, que también es un agresor sexual. Y también recordemos eso de Tyson, que casi lo meten al bote por agresión sexual. Pero como bien decíamos en Deportología, me parece que esto fue idea de Diego Zanasi, a los deportistas no les pasa nada. Nunca. Están blindados, no por la cantidad de dinero que tienen, porque de eso no pueden escapar. Están blindados porque son héroes del pueblo. Porque el pueblo necesita pan y circo. Y si de repente arrestas a Messi por toda la deuda de impuestos que sigue acumulando, se te va a venir encima el pueblo. Y si arrestas a Maradona, bueno, ya vimos cómo se me fueron encima, nomás por señalar el asunto. A Ronaldinho que lo agarraron con su pasaporte falso, ¿no? ¿Ronaldinho qué hace, güey? ¿Ronaldinho qué hace? Desde que vino a jugar al Querétaro, ¿qué está haciendo de su vida Ronaldinho, güey? Lo que está pasando. No creo, güey. No creo que se la pasen tan verguísima. Yo digo que sí. Ok, sí. Pero nada más recordemos que, o sea, así como se puede juzgar a un comediante por un chiste y se le puede perdonar porque se sabe que es un chiste, recordemos que este tipo de cosas no son tan perdonables porque estamos hablando de agresiones directas. Y una agresión directa nunca es válida. Nunca. Ahora, dicho esto, ¿qué pedo con el comercial de Alpura que vimos? O sea, es del 2018 pero lo siguen transmitiendo dos años después. Nada en contra de eso. Pero, recordemos que hubo un ataque muy fuerte a Lala, a quien por cierto digamos que estoy en malas migas con Lala porque estaba trabajando con ellos, llevaba yo ya varias historias que subía. En una me pidieron tomarme un yogur antes de un show y decirlo en mi Instagram. Claro, porque es lo que hacemos los comediantes. Nada como un yogur líquido antes de subir al escenario. No sé quién era la gente que estaba detrás de eso. La campaña se acabó, terminé muy mal con Lala porque un día dije que se me fue por esto es por estúpido. Dije, me voy a hacer unos hotkeys con leche de almendra porque soy intolerante a la lactosa y no les pareció nada pero qué bueno porque su campaña estaba horrible y me iban a poner a beber Lala en ñam ñam. Así como de ay, me antoja un yogurcito no a media comida. ¿Quién es la gente detrás de eso? No sé. Pero a veces creo que hay gente muy estúpida con puestos muy importantes y si algún día se sienten frustrados porque su jefe es una persona de estas o para que alguien superior o alguien de su círculo de trabajo o alguien de su equipo de trabajo es una persona estúpida recuerden este sano consejo. Siempre por extrañas razones y horribles coincidencias va a haber gente muy estúpida en puestos muy chingones como yo en Masterfans. ¿Qué hace ahí ese güey? No, no es cierto. Dicho esto se hizo una tendencia en Twitter que hace mucho no entro ahí no saben lo bien que se siente ya se confirmó para el día que me ataquen por esto recuerden que lo avisé antes ya solo sigo actrices porno en Twitter ya pueden entrar a mi Twitter y agarrar 64 de momento actrices porno para seguir porque no me interesa ver nada más estoy siendo honesto con ustedes claro que sí si ustedes son menores de edad no ingresan a mi Twitter ok porque no van a encontrar algo chido si son mayores de edad bienvenidos a mi Twitter Alpura Crema 2018 esto se transmite durante la pelea de Tyson después de que la gente levantó la mano en Twitter y le dijo a Lala ¿por qué no hay gente porque solo hay gente blanca en tu publicidad y en tus empaques? Entonces ¿por qué me voy contra Alpura? No me echo nada Alpura porque soy integrante a la lactosa ya lo dije antes entonces no le sirvo no le sirvo Alpura no le sirvo Alpura nunca cada vez aclararon una cosa que fue lo que le dije a Lala cuando se estaba cayendo el deal les dije oigan soy integrante a la lactosa pero me la chingo o sea nunca niego una pizza o sea hay una sincronizadita desde entrada claro que me la chingo voy a estar eructando como loco después pero me la chingo su yogurt está medianamente bueno porque estaba ¿sabes cuál era el chido? el de Santa Clara ¿el de Santa Clara? sí me tomé uno de mamey mientras estaba haciendo la campaña me tomé uno de Santa Clara de mamey y dije esto si vale la pena la eructadera que me voy a entrar mucho al rato o sea elegías tu batalla ante la lactosa siempre elijo mis batallas elijan todas sus batallas alimenticias en especial ahora con el exceso de sodio que hijo de su madre que coraje le estaba platicando con Fran los dos sellos que es dos sellos te ponen dos te ponen las estampas no en las papas que todavía no están en las chelas ni en otros productos no entiendo por qué pero bueno exceso de sodio exceso de calorías para quien esté escuchando esto o viendo esto fuera de México en México se impuso una ley que nos tienen que avisar de todos los productos empaquetados si tienen exceso de calorías exceso de sodio exceso de grasa exceso de valer verga te están matando como si no lo supiéramos ya somos el país número uno en obesidad un fuerte aplauso para todos y cada uno de nosotros que le seguimos echando porras y ganas pero ya sé ya lo sabemos la señora no va a detener su compra porque diga exceso de sodio nunca el niño nunca va a dejar de comprarse los doritos porque tiene unos pinches ellos enfrente y un estudio en Italia lo demostró con los cigarros un estudio en Italia demostró con los cigarros eso que es como un challenge un reto para el comprador es como ¿qué? ¿que esto me mata? a ver como la gente que se avienta en una patineta de un riel bueno hay unos que no se atreven a hacer eso pero dicen ¿qué? a ver le voy a dar de fumar a las ratas de entrada eso lo dice el franer así un shoutout a franer siempre con explosión al pura 2018 pero esto se transmite en 2020 te voy a presentar a mi hijo es un guapo me encantan los niños baila de todo es sensible es aventurero ¿no quiere echarle más crema? bueno ¿cómo nos encanta echarle crema? y si le vas a echar crema que sea la mejor al pura la crema preferida de todos hola hay gente blanca hay gente blanca hay tienen un canal de cocina donde cocina Jackie Bracamontes que es blanca entonces ah no eso era algo de Lala así era algo de Lala bueno todo es ¿qué pasa? o sea ¿qué onda con eso? ¿cuándo se va a abrir el speech para la participación de todos? todos por igual o sea no estoy diciendo que sea huevo pero no puedes llenar tu anuncio de gente blanca oje azul ya no es creíble ya no es creíble ya no es creíble no es creíble porque además y lo digo en el show y lo digo a suerte de broma y quien no lo entienda pues ya no escuche este tipo de cosas pero la mayoría de las personas en México quédense conmigo la mayoría de las personas en este país son color café no racismo es promedio es un color es un tono de piel no lo malinterpreten es un tono de piel aquí ser blanco es ser menos no digo que seas menos porque obviamente el estatus social etc pero en cuanto a masas en cuanto a masas etc le estás hablando a una audiencia que en su mayoría no tiene un tono de piel blanca y sigues utilizando piel blanca wey ahí no vas a crear identidad y no estás progresando y la sociedad está progresando chingada madre te estás frenando marca publicitaria a los reales a los reales exacto wey a los reales a los reales y la gente lo ve a entender de repente me pueden hacer menciones y se agradece gracias a los clientes que me buscan pero siempre lo que yo lucho es ¿por qué voy a poner el hashtag? ¿por qué voy a robar donde está cuando la gente va a sentir ahí el anuncio? ha tenido muchísimo más impacto cuando recomiendo una serie de chingazo We Are The Champions en Netflix la recomendé diciendo esta serie está verguísima me fascina y me acaba de hacer llorar cada uno de los episodios que vi me hicieron reír y al final lloré porque hicieron una hermosa reflexión de la vida nadie pagó eso lo compartí a la gente porque me pareció bonito y tuve un chingo de respuestas de gente que pensaba no mames ya la vi está bien chida hasta amigos amigos que no te responden cuando arroba hashtag esto es natural este arroba es completamente natural y no es queja como de ay no mames todavía que le pagan por hacer eso nada más digo que lo natural en cualquier ámbito se agradece por eso el capi pere cae bien es un wey natural claro es un wey que se presenta como es es honesto la chingada eso es lo que se agradece quien más nos cae chido por honesto por honesto Lalo y Sarraraz Lalo y Sarraraz un wey real nunca tiene que preguntar nada el Josueci que lo vamos a tener en la emisión de este domingo Isabel y Carla que lo tuvimos en el episodio pasado de Neurosis y Ánimo y probablemente estoy mencionando nombres que ni siquiera conocen pero lo que voy es rodeate de ese tipo de gente gente chida gente real gente que no está buscando aparentar algo que no es por decirlo así exacto y aparte cuando te rodeas de gente chida van a venir cosas chidas suena muy hippie lo que estoy diciendo ahorita pero si te rodeas de gente buena de gente linda de gente amable con la cual tú eres de esa manera no hay falla esa gente chida va a estar ahí por ti me acaban de chulear a mis compas hace poco una persona me dijo no mami que bonita de energía que bonita vibra tienen tus amigos así me los busqué así son así son porque así me los busqué y es la gente que debes mantener cerca gente real gente chida gente buen pedo gente linda gente amable que tal suena como comercial de bimbo gente buena que trabaja que lucha y que siente si te rodeas de un gran ejemplo es y me sucedió hoy esto se graba los lunes y gran parte del ánimo que vive en esta neurosis es hacer este podcast recuerden que esto lo hago por ustedes tropa que no que podemos decir de la tropa la tropa es importante todos ustedes nos mantienen aquí sus comentarios nos mantienen aquí su buena vibra nos mantiene aquí que nos vean que nos escuchen que cada vez somos más que cada vez somos más se agradece eso a la tropa son bien chidos son parte de esto esto empezó desmadrito hecho entre cuantos éramos tres personas en ese momento tirado ahí en el sillón mostrando mis pants y mis calcetines sin que la gente entendiera bien y ahorita somos cuatrocientos y ahorita somos cuatrocientos solamente en la producción no pero el no te hace me acercó un compa y me dijo yo tu podcast me sirve me intenté suicidar dos veces se me acercó un compa y me dijo oye estoy yendo a terapia agradece a tu podcast estoy y no me estoy echando las porras a lo que voy es que esta comunidad se hace gracias a ustedes por ustedes para ustedes y se agradece se siente bien que tiene un fin se siente chido que tiene un fin exacto que al final ajá y los grupos que se están uniendo como parte de neurosis y ánimo se agradece todo eso se le agradece a la tropa son bien chides y recuerden que justo promovemos eso la paz la buena onda el cotorreo es interno y el risa jojojo y que hablen que hablen que hablen que hablen que digan las cosas no se las guarden descubrí algo bien chido ya ando bien hippie en esta emisión empezamos con números y me puse bien hippie descubrí algo bien chido que me lo dijo mi primo mi primo el cristiano me dijo la mayoría de las veces que alguien te busca para preguntarte como estás como de manera insistente es porque realmente necesitan esto es una teoría realmente necesitan que alguien les pregunte como están entonces devuelvan el favor el como estás no solo es un bien y tú es como estás a profundidad y hay amistades y esto me lo enseñó Ray Contreras con las que no necesariamente puedes tener una comunicación diaria y eso te permite tener la confianza de poder decirles muchas cosas que otras amistades no y decirlas de manera honesta y con cariño y me estaba era el punto que estaba diciendo varios amigues que saben que odio los lunes me escribió uno y hey como estás wey nomas ando chequeando sin sin tener en cuenta lo del lunes pero hoy recibí entre 3 y 4 mensajes de gente que quiero diciendo como he estado te mando un abrazo te mando cariño wey te mando buena vibra y sabes que las tire de vuelta porque no te quita nada de tiempo además está chido ¿no? es un ratito de tirar buen pedo corresponder a la gente y van a ver lo bonito que es el el dharma el dharma es el opuesto al karma cuando tú haces el mal esto lo explican los Hare Krishna no yo cuando tú haces un mal rompes un universo es como tronar una burbuja así como un se hace un chipote en tu balón de fútbol que se abre y la única manera de resellarlo es que ese mal regrese a ti eso lo dicen los Hare Krishna no yo y explican que el dharma es el opuesto a esto estás abriendo ese balón pero con algo con algo bueno y que se te va a regresar algo bueno puedes considerarlo como los Hare Krishna te puedes ir a la cosa bíblica de Jesucristo o puedes pensar como un rapero ateo que me encanta que se llama The Streets que dice haz cosas buenas y te vas a sentir bien haz cosas malas y te vas a sentir mal esa es la religión bajo la que yo vivo elige el pinche camino pero es se buen pedo y vas a recibir buen pedo y ya tan sencillo como eso pues si no con religión sin religión y gran ejemplo es y me voy a poner aquí este bromance contigo eso es lo que tengo contigo wey por eso te quiero esto es chido y es recíproco hay lealtad hay lealtad ahora esto ya se puso muy profundo procuren que la tropa sea así sigamos siendo una tropa chida leal que crezcamos que nos querramos que nos que virtualmente nos abracemos los unos a los otros les unes a los otros ya tenemos que hablar con el perro Bermúdez les unes a los otros pero eso se va a volver normal y recuerden si no te adaptas a las nuevas cosas por decir ay los pinches jóvenes te quedas atrás y vales verga si existe una nueva generación que requiere que digas o tres les demás si de repente suena cansado pero siento que por ahí va a ir el futuro no es que la nueva generación esté mamando es que la nueva generación es la nueva generación lo único que me caga del aula última generación es tiktok pero hace feliz a mucha gente ando bien hippie hoy pero hace feliz a mucha gente wey no está chido hace mucho no entro pero encontramos este esta belleza de video nos lo pasó Joao cuyo título es buen ambiente de trabajo Rodrigo lo encontró en youtube como le entró a palazo en la obra pero este es otro o sea es algo que sucede en las construcciones este es otro me mandaste a otra persona haciendo eso wow este es el que me había pasado yo bueno son varios palazos si no no aquí está ya entendí ese estuvo leve wow que pasa oigan no es una pala no puedes agarrar a alguien a palazos te pueden matar exacto o sea si ese cinturonazo duele wey no mames si un pinche el otro día decíamos imagínate que te avienten una veladora se me hacía muy chistoso no sé por qué venía en la carretera no tenía nada que hacer imaginé como una monja haciendo como venga para acá chamaco imagínate si esto duele chido un veladorzazo imagínate dos palazos a la nuca no pero aparte imagínate tener los pinches huevos sabes para decir sin miedo te voy a dar un palazo en la cabeza ahí estás cegado por la ira estás cegado por la ira ahí es donde tienes que tomar un respiro o sea suena raro te cuenta hasta 10 pero no mames aléjense de esas personas vamos a verlo ya lo tiene ay no es que es un pinche pizote esto al algoritmo de Mariano es demasiada violencia esto debería pertenecer al algoritmo de Mariano ya ahí los separan y le están diciendo ey oye yo hubiera dicho ¿saben qué? esto que hizo estuvo muy pasado de verga y como diría Don Ramón la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena pero ¿qué les parece una pamba china a este güey con palas? que se lo regrese no porque es promover violencia que se lo regrese imagínate que todos lo agarran si todos lo agarran y ahora si llora de frente no 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 lo queríamos observar porque nos pareció hilarante y nos pareció que era contenido de el algoritmo de Mariano el algoritmo de Mariano es presentado por productos violentos y sin ti me va mejor y si veo a tu mamá yo le pregunto puedo poner esos 5 segundos pero es si veo a tu mamá ranchera de Oscar Ayala quien le manda un saludo no sabemos quién es pero se parece al pirata de Culiacán ojalá nadie más me lo confunda es como el pirata ya se murió ya no le muevan y Oscar Ayala que me lo cuide mucho y que Dios me lo bendiga acaban de hacer una gran 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 broma en Twitter que otra vez Banco Pokémon nos probió la semana pasada Dani alguien de producción se estaba burlando de Mariano alguien de producción justo por el tema de seguir a Banco Pokémon como acto hilarante ¿no? algo que no tiene sentido aquí el niño está está sonriendo muchísimo el niño está lleno de dicha porque es como ¿qué? nunca en el radio Papá Noel Santa Claus emite un llamado vamos a ver qué dice Santa Claus entonces empieza a pegar escucha algo muy Jimmy Kimmel esto es algo muy Jimmy Kimmel como de que háganle bromas a sus hijos porque Jimmy Kimmel manda hacer esas cosas a su público en este caso no sé no sé de qué país provenga esto se escucha un bonito acento no sé de dónde venga pero bueno el niño está con su pancito en la mano lleno de dicha diciendo papá Noel tiene un mensaje Santa Claus tiene un mensaje este año y pues es un detallito de eso que grabaron sus papás ¿no? por eso están grabando el niño la cama del niño se le informa a llantos ¿así? esto es el mejor ejemplo de comunicación corporal cualquier persona que actúe debería ver esto como ejemplo o sea ves a alguien pasar de la dicha y de un momento a otro quiero pretender que estoy bien quiero pretender que estoy bien ¿saben qué? esta sonrisa falsa ya no puede seguir existiendo se quiebra la carita se le arruga así no te preocupes niño no existe son los papás te lo van a traer por Amazon por Amazon está más fácil ¿viste? eso no fue un anuncio y jaló cabrón eso tampoco es cierto es una broma no, Chile si eres menor de edad no deberías estar escuchando esto o sea si ya llegas los reyes magos y Santa Claus sí existen y no deberías estar escuchando este podcast si eres mayor de edad a ver yo siento que si te traen si tienes dudas te traen tu tablet pides una tablet a Santa Claus te la trae y el día siguiente googleas tus dudas ¿no? sí, pero eso hubiera hecho yo a esa edad pero te estarás metiendo el pie tú solo ¿no? no, porque te caes la boca como yo yo lloré un ratito por eso o sea cuando yo caché a mis yo ya he contado como caché a ¿a tus papás? sí si usted tiene hijos quita esto sí estaba yo ya tenía mis dudas porque íbamos a una cena de navidad y un niño de la calle se acercó y le pidió dinero a mi papá mi papá le dio dinero y en ese momento dije papá ¿por qué? ¿por qué? los niños de la calle no le piden lo que sea Santa Claus le piden dinero una casa y ya tendrían casa y vi como mi papá se trabó para responder así como porque se meten en tiner y entonces eso no le gusta a Santa es broma porque no comen ¿no es cierto? ese chiste existe dice no porque como no tienen dirección Santa no sabe dónde encontrarlos y yo Santa no sabe todo ¿no? entonces esa ese 24 lo dejé pasar pero unos días después me esperé a Reyes y en Reyes como que escuché unos ruidos en la sala y dije voy a salir a ver ¿qué pedo? que estaban cogiendo mis papás salí que estaban mis papás cogiendo ese era mi beat culero ¿por qué me robas mi chiste güey? me acabas de robar mi chiste lo estaba calentando así güey lo traía así güey y me lo robas ladrón grinch grinch de chistes en vez de robar la Navidad te robaste mi punchline te acabas de robar mi punchline ojo se busca roba punchlines me hubieras dicho y lo decías tú bien Monterrey güey que quiere te lo paso cuéntalo tú güey claro güey sí salí mis papás estaban cogiendo en la sala no no es cierto salí y ven para que vean como es chiste dos personas teniendo el mismo punchline en la cabeza no salí me dijeron como métete que no llegan los reyes con el pito bien parado mi papá no es cierto me dijeron métete que no llegan los reyes y vi al fondo como estaban acomodando regalos y había un estrapo no no es cierto vi al fondo como había este regalos y y ya entré a mi cuarto intenté llorar le hice como pero no salió nada entonces dije bueno Corki la vida sigue su curso lo dijimos aquí en uno de los primeros episodios Corki la vida sigue su curso pedí pedí lancé aquí un concurso y lo ganaron las Richiofans que era mandar una recopilación de todas las veces que digo chequen el Instagram de las Richiofans voy a decir algo eh mis eh 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 disfruto eh 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 güey soy AMLO por eso lo invito también porque soy él güey tengo su nariz güey tengo su peinadito helado también digo pendejadas frente a un micrófono si es AMLO de chavo digo estupideces este si se hace una película de AMLO casténme puedo hacer un buen papel ¿te viste? ese es AMLO de joven tengo aspiraciones políticas que vive el PRD y ya de grande vamos a cambiarnos de partido político ¿por qué estábamos en AMLO? ágil ¿y qué se les iba a regalar? ¿un kit o qué era? ¿un de merch? ¿me ¿me kit de merch? pero ya la tienen toda está bien se las mandamos o sea digo qué chido de neurosis y de las nuevas de ñam ñam que van a salir y se vienen las sudaderas de flamingos vamos a hacer sudaderas de flamingos como la que usted puede observar en el especial ciudadano mexicano spoiler alert me rompe de la madre un güey que utiliza una de ellas por si no lo han visto corran a verlo se la van a pasar bastante bastante bien más claro claro tenemos un poquito más del algoritmo de Mariano claro que sí Mariano no deja de fallarnos digo cabe aclarar que el algoritmo de Mariano es una sección con filtro yo filtro el algoritmo de Mariano no pongo todo lo que me manda Mariano no sé de dónde le llegan videos rusos Mariano está ya viendo videos rusos es que no sabes es que no sabes pero desde que Mariano tiene su sección aquí este se plancha las cejas entonces Mariano yo le tengo que hacer ya un filtro a al contenido de Mariano y sus cejas planchadas porque hay que hacer un filtro en Mariano con cejas y un botito como weiri weiri me mandó me mandó un chewing colors es la página por lo que vi otro maten las moletillas acaben con ellas me compartió este video porque me decías es una página de bromas de mecánicos o sea ellos son mecánicos y hacen bromas de mecánicos como de ahí te van en la cara no no es cierto como de o sea bromas de mecánicos a mecánicos o nada más fue un momento ah fue un momento ok es un ambiente laboral un poquito más sano que el del wey que agarra palazos que un como habíamos dicho que era el opósito al shout out el el antónimo del shout out era un boo ¿no? un boo al que a la banda que se anda agarrando a palazos en la chamba vayan a construir no a destruir aquí está un wey inflando una llanta entonces para que entre bien corrígeme si me equivoco Rodrigo que tú que sabes más de coches para que entre bien el ¿cómo se llama? tapón ¿cómo chingado se llama? el rin lo que está en medio de la pinche llanta el rin entonces necesitas como que brincar tantito en él ¿no? para que esté entonces lo están rellenando con ese aire y ya le dicen pégale el brinco a la llanta para y en ese momento su pinche soplete y el wey salió volando como la chingada pero esto fue a propósito claro el soplete no jugaba ahí ¿verdad? pero ve nomás no se da cuenta ay cabrón vuela el wey vuela vuela y cae entre herramientas me parece que si no era broma porque todos quedan como muy en como que quedan muy en shock por el por el momento ah no mames me parezco un chingo al Tyson entonces el Tyson dijo tráiganme a alguien para putearme y no lo logró noquear se veían los esfuerzos de Tyson por noquearlo y no lo logró Rodrigo estaba enojado pero bueno creo que tenemos un buen Toño Esquinca para esta semana ¿cuál es el Toño Esquinca de esta semana? ser real ¿no? ser real te va a rodear de gente real ser cariñoso con la gente que está a tu alrededor te va a rodear de momentos y de gente cariñosa lo que tú le des al universo es lo que el universo te va a dar ándale y poniéndonos Hare Krishnas lo que le des al universo es lo que el universo te va a dar de vuelta recordando y tomando en cuenta siempre que la gente falla que los humanos les humanes fallames los humanos fallamos las personas fallan porque somos humanos y porque tenemos que atender nuestra propia mierda a veces y eso es algo que a la gente se le olvida tengo yo que atender mi propia mierda en lo que tú atiendes la tuya yo sé que puedo estar aquí para ayudarte pero no siempre voy a poder estar o no siempre voy a ser la persona que esperas que sea porque soy humano y te voy a fallar y te estoy hablando de mamá de amigos de papá de primos de cualquier persona que esté a tu alrededor en tu círculo social si vives con resentimientos por esa vez que te falló por esa vez que te emputaste en vez de agarrar ese momento de la relación para forjarlo y decir somos una mejor amistad porque ya atravesamos esto y eso nos hace más cabrones como amigos y eso nos hace más cabrones como padre hijo y eso nos hace más cabrones como primos y eso nos hace más cabrones como lo que sea que sea tu relación con esa persona como sociedad como sociedad en general la gente te va a fallar va a haber gente pendeja en puestos importantes tienes que aceptar todas esas cosas porque si no las aceptas vives con rencores vives encabronado es que ese güey no puede entrar porque estoy imputado con él y lo dijimos en autonorosis ánimo con este pinche año no estamos para estarnos peleando que hueva que hueva que hueva estarte peleando que hueva estarte agarrando a palazos en la obra y fuera de ella no es el pinche año entiendo que estás tenso pero no es el pinche año pues bueno aquí acabamos gracias a la tropa de verdad cada vez crecemos más bonito gracias por seguirnos recomendando con la gente gracias por vernos escucharnos lo que sea gracias a la tropa y pues nada se viene pronto la mercancía de neurocisión ya tenemos los calcetines se viene que la gorra que las playeras sudaderas de tropa sudaderas de flamingo sudaderas de ñam ñam no sé se viene acá mucha sorpresa mucha diversión esto no para no olviden que los bienes tenemos ñam ñam extra vaganza que los domingos tenemos neurosis y ánimo con amigos sepan eso invito a mis amigos amigos comediantes amigos a quien yo quiera pero es gente que viene a pasársela bien gente real gente real es lo que se busca aquí gente real no se lo pierdan y bueno todos los miércoles neurosis y ánimo y los martes el podcast oficial de Master Fans hecho por y para fans de Master Chef chequenlo cámara no se olviden de la banda no se olviden de la banda sigue cerrando con esa del tri verdad las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras santo cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo tú 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 Alex Lora contrátenme invitador Amlo Alex Lora bautizos 15 años ya vámonos porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar pronto sabremos lo que queremos y las verdades pronto las tendremos de todos de todos de todos